¿Cómo están, Elías? Bueno, un gusto de saludarlos a ustedes y gracias por estar en mi casa acá para conversar un poco sobre el tema del cine, del teatro y de lo que ustedes quieran conversar. De repente puedo responder algunas preguntas. La verdad queremos preguntarle, ¿cómo es hacer cine acá en Bolivia? Sabemos, por ahí dicen algunas personas que es complicado, pero queremos escuchar de un experto, ¿no? Bueno, realmente es difícil hacer cine en Bolivia, ¿no? Es como decía Mauricio Calderón, el director del Triángulo del Lago, para hacer cine en Bolivia hay que ser irresponsable, decías, ¿no? Porque si uno es responsable, se pone a pensar, lo lógico es que no gana plata, no recupera en el 99% de los casos, quizá algunos han recuperado, quizá algunos han logrado ganar algo, pero la mayor parte no se recupera, por lo menos en las salas de cine, es muy difícil. El público en Bolivia no va a ver cine boliviano, no solamente cine boliviano, cine latinoamericano, no ve, ni siquiera cine europeo. Estamos todos bajo la sombra poderosa del cine norteamericano, de Hollywood, ¿no? Ese es el que en realidad nos tiene amarrados a todos, es ese cine al que va, sobre todo la juventud. Hemos visto que, según las estadísticas, más o menos van entre un, no sé, la edad fluctúa entre 14 y 25 años, es el 70% de gente que va al cine. Lo demás son gente de más edad, digamos, ¿no? Entonces, toda esa gente joven es la que va a ver cine de Hollywood, y es el cine espectacular ese que nosotros no podemos hacer por razones muy obvias. Quizá están más centrados ahora en pequeñas historias que pasan a través del celular, o a través de la tablet, o a través de la computadora. Entonces, vivir del cine creo que es imposible, y si alguien está queriendo hacer cine acá, si está decidido a morir pobre, que lo haga. ¿Cómo lo ven las nuevas tecnologías, don Elías? Bueno, justamente eso es lo que ha ayudado a que tengamos más trabajo cinematográfico, que nuestras salas de cine lleguen en algunas oportunidades como a 20 películas por año, que creo que ya eso es auspicioso, eso nos está ayudando, nos está llevando a poder esperar, tener la esperanza de que nuestro cine en algún momento puede conquistar, de repente no en las salas de cine, quizá a través de las redes, a través del internet, podamos tener más público. Bueno, hemos tenido, hemos pasado por todas, digamos, ¿no? Cosas muy difíciles a veces, por ejemplo, en cuestión de fe, estábamos grabando en los caminos de Yungas de La Paz, que son caminos muy estrechos, son caminos de tierra, pasa un camino y deja una polvareda, hay que esperar, hay que esperar como media hora que baja el polvo para poder seguir filmando. Así lo hacíamos, yo estaba manejando la camioneta, que era la modelo 52, una Chevrolet, que la dirección daba cinco vueltas antes de agarrar. Tenía cinco personas encima del capó, ahí amarrado, camarógrafo, director, iluminador, micrófonero, todos ahí, y yo manejando y actuando además. Tenía a mi lado a Jorge Ortiz, que era también el protagonista de la película. Tenía que ir conversando, actuando, sacar la billetera del bolsillo, mostrarle la foto de mi hija, y encima tenía que seguir manejando por ese camino tan angosto, 400 metros de precipicio a un lado y cerro al otro, y por encima del vidrio arriba había una persona, una camioneta adelante que me decía a la derecha o a la izquierda. Yo andaba con un miedo, con un pánico de que vaya a fallar algo y nos vamos todos a los 400 metros abajo. Es una de las experiencias de mayor emoción que he tenido, digamos, de mayor miedo, de mayor susto. En otra ocasión nos tocó grabar el Triángulo del Lago en el lago Titicaca, justamente, y teníamos unas lanchas en las que nos movilizábamos, y a mí me tocó actuar en una lancha de Totora con un motor. Cuando se hicieron las 6, 7 de la tarde, ya todos se fueron, nuestra lancha no funcionaba, no funcionó el motor, se fueron todos, nos dejaron en el medio del lago, empezó el viento, comenzó a mojarnos las olas, porque a esa hora ya empiezan las olas fuertes. Bueno, yo estaba con David Mondaka y el que manejaba la canoa. Entonces, ya estábamos completamente mojados por el agua, un frío insoportable, y David Mondaka me decía, creo que vamos a morir, hermano, me decía. Finalmente, como a las 9 nos lograron rescatar, nos notaron nuestra ausencia, bueno, nos salvamos una vez más de morir. Bien, don Elía, ¿qué espera usted del cine en Bolivia? Bueno, yo espero que se siga produciendo, básicamente es eso, y que las historias sean buenas. A veces, quizá no tenemos las condiciones que tiene Hollywood, las condiciones económicas, sobre todo, de tecnología, de equipos y todo eso, pero quizá podemos contar historias nuestras, esas historias que quizá no pueden contar los gringos, esas son las que tenemos que contar a nosotros. Hemos notado, por ejemplo, modestamente, como les comentaba fuera de cámara, de que yo dirigí cuatro películas, tres de ellas estuvieron en YouTube, y en un año y medio, las tres sumaban como 20 millones de visualizaciones. Pese a todas las limitaciones que tenemos, sobre todo el tipo técnico, quizá las historias, nuestras historias, les han gustado, y en países tan ajenos a nuestra cultura, como Yemen, Azerbaiyán, Turquía, que ni siquiera hablan el idioma de nuestras películas, no estaban subtituladas, salvo provocación. Entonces, no sabemos cómo, cada país de esos lleva como un 2.7%, que equivale más o menos a unos 600.000 espectadores en esos países que no conocemos, y que quizá ellos tampoco conocen nuestra cultura. Esas cosas creo que es lo que tendríamos que hacer. Es lo mismo que decía Almodóvar, contemos las historias que ellos no pueden contar, que los gringos no pueden contar. Ellos son puros luces, puro espectáculo, pero nosotros quizá estamos tratando de llegar más al alma de la gente, de nuestros espectadores, al alma, al corazón, a la emoción, hacer sentir que están vivos, y que pueden identificarse con nuestros personajes y con nuestras historias.